Con alma, vida y corazón, les llevaremos la crónica de este partido. Y ahora intentarán por el sector de la izquierda, pero esta recepción de Robles es deficiente. Permite a Tigres llegar, aquí está Quiñones, enfrenta la marca, viene Quiñones, saca el centro, lancia la palomita para alejar la pelota. Quiñones se anima, toca, le devuelve a Gorgarán, Quiñones profundiza, Fulgencio, el rayo enfrenta marca, encara, busca el fondo, saca el centro con la zurda, el balón se va muy por arriba. Cuidado, pelota en el área, el remate de Gorgarán y el arquero Rodríguez, que le mete el pecho a las balas y estuvo muy cerca Tigres de firmar el primero. Aquí vemos el doble cabezazo y después contiene bien con el pecho de la araña, pero me parece que pudo haber reaccionado con los brazos, con las manos, le pone el pecho, da el rebote, afortunadamente, Nico Ibañez no puede prender de zurda esa pelota. La perspectiva del área es Quiñones, saca el centro, quiere jalar ahí con un ganchito Pizarro. La pelota queda viva para que la rescate Jesús Iván Rodríguez. Vladimir García, ahora sí, te escuchamos. Hay que cuidarlo, claro que sí. Hay que cuidarlo, darle los trabajos necesarios para que esté a punto, no sobrecargarlo. Viene el cobro, cuidado con esta pelota, queda un bote peligroso. De hecha vista, Nahuel Guzmán, el esférico pasa muy cerca. Correarán, un hombre en la barrera. Viene Nando, saca el trazo, despeje desde el fondo. Y luego Carioca, Carioca se anima desde ahí, la prende, la suelta, el arquero, remate de cabeza. Está ahí fuera de lugar, fuera de lugar de Diego Reyes, pero dio rebote Rodríguez, segunda del partido. Y en esta casi le cobran, sin embargo, había posición adelantada. No cuenta el gol para Tigres, pero hay un valor enorme en recuperar las segundas oportunidades. Una es el deseo, pero la otra es estar muy bien distribuido en el campo. Primero Rafa Carioca, el que va a recuperar esta segunda pelota, el arquero da rebote y de inmediato Reyes aparece con el remate, pero en posición adelantada. Es desde el tiro. Sí, 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 venía regresando Reyes. Aquí está Carioca. ¡Oh, qué cosa tan hermosa lo que estaba haciendo Rafa! Estuvo cerca de ponerlo en el ángulo ruso. Sí, y Carioca ya vio que la araña Rodríguez no está lo suficientemente lúcido, ha dado dos rebotes y en la primera que tuvo lo probó. Así que me parece que estas señales también que mandas desde la portería del Puebla hacen que el rival empiece a entender que tiene que tirarte, que te tiene que agobiar y que te puede meter en problemas con disparos también de media distancia. Sí. Quiñones. Aquí no. El centro. Suelta el arquero. Despeje defensivo. Y creo que el gran error. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, araña, porque ya mero le tumban la telaraña. Sí, ya sabemos a qué se dedica este hombre. Aquí no. Despeje de cabeza. Carioca. Correarán. Correarán. Saca este bombazo. Y ahora otra vez está empezando a sufrir con algunas situaciones, pero... Cuidado, Angulo. Y se cruza bien Guido Pizarro. Y luego con la zurda. ¡Qué buen disparo intentó ahí el cuadro de la franja en una y en dos ocasiones! En la medida que Tigres pierda ritmo, que pase el tiempo, que el partido se haga viejo, como se dice normalmente, creo que Puebla puede tener más opciones de encontrar el gol y que le pueda dar una victoria, ¿no? Te dejo. Vamos a ver. ¡Quiñones! Y ahora sí, Rodríguez. Hace valer su calidad. Se lanza a la base del poste. Iba el disparo. Se cruza en el camino el arquero de Puebla. Y viene el centro. El remate de Nico queda en las manos del arquero. Regresamos contigo, Blavid. Sí, es un aire caliente el que corre en el Volcano Universitario. Son 34 grados centígrados, pero no se produjo esta pausa de hidratación. Lo que sí el desgaste es bastante, bastante fuerte para ambos conjuntos. Se anima de primera para sacar el centro. Guiñones la prende, luego la quiso desviar de cabeza Nico Ibañez. El balón abandona la cancha, pedía el tiro de esquina. El árbitro dice que no. Guiñones amagaba el centro. Van dos para apretarlo. Habilita bien a Gorriarán. No hay fuera de lugar. Presión sobre la espalda de Gorriarán. Aquí no. Mete la pelota. El intento de Chile. ¡Acerca! ¡Ja, ja, ja! Nico Ibañez. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Lo que nos iba a regalar este gran goleador. El balón pasó apenas cerca. Vea usted cómo la prende, la intenta. Y si bota tantito más allá, el arquero ya no se había movido. Y hubiese terminado dentro del arco ruso. Sí, Ibañez tiene la portería entre ceja y ceja. El tipo está esperando cualquier pelota al área para poder rematar. Aquí ni siquiera pensó en controlar, en darse la vuelta. Tigres tiene el balón. Tigres tiene la iniciativa. El centro que está haciendo Pizarro. La pelota pasa hasta el otro lado. Fulgencio ya está en el área. Busca el fondo de la cancha. Saca este trazo. Y recuesta excelente Rodríguez que parece que se va sentando en el partido ruso. Sí. Guiñones va a meter esta pelota en el área. Corriarán deja el esférico vivo para Ibañez. No pudo matar. Parecía que ahí un goleador de esa categoría no iba a perdonar. Sin embargo, no la pudo firmar, Nico. Pero otra vez, es el centro regresándose de Quiñones. Es esa zona alrededor del pico del área grande en donde Tigres bombardea el área con muy buena efectividad. Se va a terminar la primera mitad. Pero chocaron la cabeza los dos. Sí, los dos. Ya terminó la primera parte, Toñito. Se acaba el primer tiempo. 0-0. Después de haber buscado ganar. Arrancan los segundos 45. Y Carioca mete este trazo en largo. Corriarán. Para Quiñones. Le pegó con el huesito del tobillo. La mandó lejos. Ojo aquí con la escapada de Velasco. Velasco se va metiendo. Abre por la izquierda para Luis Arcadio que saca el centro. Una buena rebota. Gol. 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 Aplicando la filosofía del ruso. Gol por la salud. Este gol beneficia con cinco electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DN. Expláyate, ruso. Sí, una transición, un ataque con velocidad. Y lo que decía yo, la pasada de Luis Arcadio con velocidad por fuera. Le gana a Aquino en ese movimiento, en ese tramo de 30 metros. Aquino con la zurda saca el disparo. El balón se va por encima. Intentan por el sector de la izquierda. Es Luis Arcadio que lleva compañía de Angulo. Saca el disparo. Gol. Gol. No les diga, bruso. Gol. Gol. A revisarla. Es brava, es brava. Por eso se la mandaron al árbitro y dijeron, ve a revisarla tú. Porque es una jugada brava. No se ve que haya un contacto, por lo menos en esa toma. A ver, ya tomó una decisión Oscar Macías. Dice, fui al bar. Y ahí fuera de lugar. Es fuera de lugar. Consideran quizá que rosa la espalda del jugador que intenta agacharse. ¿Quién es a Angulo? Recorrido corto. Corre Arán, mete el centro. La pelota va pasada. Tal vez no necesites a alguien que regrese tanto o que tenga balón vivo. Bigón la quiso prender así de primera. Llega a línea de fondo. Lo manda el trazo. No puede ser. No puede ser. Todo es posible. Ruso. No, lo dijo todo el señor. Es una jugada increíble, increíble. Ay. O sea, Nico Ibañez es un tipo que esa no te perdona, ¿no? Y le quedó, incluso era más complicado fallarle. Porque le quedó dentro del área prácticamente, sobre la línea del área chica. A seis metros de la portería y no la prendió bien. Le bota el balón, le pega. Balón en el corazón del área de Tigres. El disparo de zurda. El balón que no puede llegar con la trayectoria de arco. Y simplemente observa salir la pelota en la vuelta. Porque te puede disparar incluso a portería, filtrar, como en este caso, ¿no? Aquí filtra la pelota en la barrida. El rebote. Lo tiene el diente. Lo deja para Nando. No se puede dar la vuelta. Se cruzó perfecto Silva. Pelota afuera. Es tiro de esquina. Y Tigres acariciando el área chica. Pero sin poder clavar el aguijón. De Quiñones. Aquí estaba Gorriarán que se quería dar la vuelta. Pero Ferrareis se le pegó como estampilla. Y no le permitió girar. Y luego aquí Nando Gorriarán derribó a Macías. Barrida que se quita de parte de Angulo. Sigue Aquino. Sigue Aquino. Balón en el área. Balón en el área. Y no se pudo. Viene nuevamente Garza esperando a ver con quién se puede apoyar. Pizarro se le muestra. Le da bien la pelota. Le devuelve Quiñones. La tiene Pizarro. La voló. Esa portería está maldita. Algo pasa. La señora ya se nos está durmiendo. Porque no ve que Tigres pueda ganar el partido. Ruso. Sí, pero mira cómo Pizarro inteligentemente se mete al área. Llega a esa zona. Nadie lo toma. Otra vez Aquino. Quiñones. Se va en la carrera. Le jalan la playera. Una vez. Hay ventaja. Sale el centro. Pelota arriba. Gol. 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 Gol de Tigres. Para los que se quedaron en el estadio. Para los que no renunciaron. Antes de que se acabara el partido. Aparece Nico Ibañez. Y mete el gol del empate. Ah, qué cosa tan hermosa. El público fiel recibe su premio. Y la afición de Tigres celebra este gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. Jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Se quitó el jalón Quiñones. Falla en el despeje Rodríguez. Y se viene el empate. Y es la incondicionalidad y el no darse por vencido un valor fundamental del perfil Tigres. Sí, el cual ya está por terminarse justamente por eso que indicas. Se acabó. Se acabó el partido. Tigres rescata de último momento. Empate en casa ante el equipo de Puebla. Uno por uno. El marcador final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!